tubuda no me agarre que me caigo a la puta madre hay otroorcado caí no me mojes el celular tomé el celular ¿Cómo haces? Explicanos Habíamos a un chico ¿De cuánto años tenés? De 11 años Que está tirado en el agua Está cerca de una cascada Si pueden ver la cascada Bueno, no la vieron, no importa Uy, me picó un mosquito Yo tengo 8 Vení, pará, pará Sigo filmando Vean cómo se tiró ese chico de 12 años No voy a hacer nada Y hay una chica que está ahogando mal Mamá no está para ayudar de esta vez Tenés que ser valiente No, no me agarres otra vez Que me caigo Bueno, dale, te agarro, te agarro Cara de loca ¿Y Tomás qué hace? Parece un delfín, un puto delfín ¡Para! ¡Dame! ¡Dame la mano! ¿Qué hijo? ¿Qué está? Dejo a pescar allá Vean el panorama, por favor Es impresionante Lástima que está nublado ¿Lo subo a YouTube? Lo subo a YouTube, ¿no? No, pero esperá Sí, así te ven todo moscado y triste ¡Ah, ja, 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 ¡Golete!